Ya estamos de este lado, y bueno, hoy están con nosotros Dinora, Sara, Claudia y Denisse, que son nuestras mamás invitadas especiales hoy. Y justamente les tenemos una dinámica bastante padre, bastante bonita, que yo quiero ver cómo van a responder, mi fe. Oye, exactamente, porque además son mamás muy específicas en alguna cosa. Por ejemplo, aquí mi Dinora, que es... Sarita, empresaria, mi querida Claudia, que además le entra, mire, con mucho valor a esas especies que, híjole, a muchos nos dan miedo, pero mi querida Claudia no. Y por supuesto, Denisse, psicóloga, y también siempre apoyando a todas las mamás en Saltillo. Oigan, pues vamos a ver qué nos deparren. Estas preguntas nos las mandaron nuestro público a través de nuestra página, que es... Hoy Saltillo Televisa, síganos en este momento. Y pues bueno, vamos a arrancarnos con la primera pregunta, ¿te parece? Exactamente. Vamos a empezar de este lado con Dinora. Yo quiero ver a ver cómo responde. A ver, Dinora. Ah, Dinora. La gente pregunta, ¿qué es lo que te ha hecho llorar en la maternidad? Híjole, este... Ay, ¿qué es? Pues yo creo que tener a mi niño el dedos, o sea, el niño chiquito, súper rápido. O sea, como que no le di el tiempo al grande para ser el hijo único. Entonces eso sí como que me dio así... Sí estuve así como un tiempo triste, pero luego ya ahorita pues súper afortunada. Porque pues están creciendo juntos, felices y todo. Ay, mi corazón que me sentí cierto. Y ojalá, sí, cierto, mamá, denos tiempo. Yo fui el segundo y también no sé, ni me pelaban. A mí sí, fíjate. O sea, yo fui la primera, la niña y pasaron tres años, perfectos tres años, para que naciera mi hermano, el más chiquito. Excelente, muy bien. Nuestra cría Sarita, a ver, vamos a ver qué te depara las preguntas de nuestra raza. Que bueno, nos estuvieron enviando a través de nuestra fanpage. Oigan, que tenemos también regalitos, Karine. Así es, gracias a nuestros patrocinadores, Cristi Salón. Exactamente, a la florería más famosa de aquí de Saltillo, Flor, Flor. Y que bueno, pues también estaremos regalando estos dos ramos de flores. Y por si fuera poco, pura carne que tiene, mira nada más. Pura calidad. Un paquete para nuestras mamás para celebrar, porque podemos utilizarlo cualquier de la semana. Así es. Un paquetote de carne que es el que está apareciendo ahí en pantalla. Vean nada más, para diez personas. Oye, para primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, ahí está usted viendo también al resto de nuestros patrocinadores. Que bueno, muchísimas gracias de antemano por formar parte de este día tan especial. Mi Sarita Dainiti, vamos con la siguiente pregunta, mi farchito. Dice, ¿qué es lo que te ha hecho enojar? Obviamente durante la maternidad, no creas que en esta mañana o ayer, en la maternidad. A ver, vamos a escuchar. Híjole, enojar. La verdad, Sara. Pero así el enojo más potente que casi te da el infarto de coraje. Es que es muy buena, o sea, algo peor del caso. O sea, no es así como que, no sé si enojo, pero cuando estaba en el labor de parto, que no pudo salir, entonces fue así como que, no es enojo en sí, pero ha sido así de la maternidad lo que más, y la impotencia que me ha dado que no me haya podido aliviar. Querías ahorcar al doctor. Sí, y a Isa también, y a Isa que no salía. Es que es una bebé, sabría cómo querías que saliera, pobre criatura. Pujey, pujey, pujey. No salió. No salía. No quiso. ¿Cuántas horas tuviste de parto? Bueno, en la labor estuve una, y luego ya tiró, Juan. Sí, pues no se pudo natural. Vámonos del otro lado con mi estimada Glau, porque también es una pregunta muy buena. ¿Qué te hace feliz de ser mamá? Pues yo creo que todo, o sea, yo disfruto mucho a mis hijos, todo me hace feliz de ser mamá. Pero hay algo en particular que tú digas, híjole, esto, lo vale todo. ¿Quieres llorar, Clau? Ay, es que está pensando a ver en cuál de las hijas, a ver con cuál. Pues, yo creo que a la niña chiquita, que es la que siento que se parece más a mí, en la forma de ser, me recuerda a mí cuando yo era niña. Oye, ¿por qué? Yo tengo una duda. ¿Por qué los chiquitos suelen ser los más consentidos? No sé, o sea, como más que me puedan explicar. Pues es que... Es que con los primeros, pues no sabes lo que es ser mamá. ¿Por eso debería ser al revés? No, yo creo que eres más dura como mamá. Yo siento, yo así fui. Y con la chiquita ya... La disfrutan más. Sí, la disfrutas más. Oigan, una pregunta más para Denise y nos vamos a una pausa, pero vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Denise, ¿cuál sería tu regalo perfecto, corazón? ¿En este 10 de mayo? ¿En este 10 de mayo? Pues nada más, que mis hijos me abracen y me digan que me aman. No hay más que que me digan que soy la mejor mamá. Yo creo que es lo que todas queremos, ¿no? O sea, que nos reconozcan nuestro esfuerzo. Sí, sí, sí. Eso es lo que me gustaría. Pues sí te lo van a decir, mi Denise, porque para todo hijo, nuestras mamás son las mejores de este planeta. Así que, bueno, feliz día de las madres a todas las que nos están viendo en esta mañana, a ustedes que están aquí con nosotros. Y bueno, ya lo decía Fer, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con esta ronda de preguntas. Quédense con nosotros.